¿Cómo avanza el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC? Esa fue la pregunta que se hicieron estudiantes y profesores durante el conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Sociales en el Auditorio Jaime Miquels. Ningún conflicto armado en el mundo, como para botar datos, un conflicto irregular de estos, no hablando de conflictos regulares entre Estados, un conflicto irregular interno, se ha acabado a través de la guerra simplemente. Si nosotros vemos, hace 10, 15, 20 años nuestros padres aún tenían una edad lejana de conflicto, lo que hicieron fue traer el conflicto a nuestra agenda cotidiana. En La Habana no se está negociando la paz, se está negociando el fin del conflicto armado, se están negociando las condiciones para la dejación de las armas y las condiciones de participación política que a posteriori iba a tener la guerrilla en el escenario público nacional. En medio de opiniones diversas transcurrieron las dos horas de discusión. Al final la mayoría coincidió en que es necesario buscar una salida política al conflicto y en que para ello es fundamental la participación de todos los ciudadanos. Al ver todo el proceso que ha tenido Colombia, tanto conflicto, tanta corrupción, prefieres ya no enterarse de lo que está sucediendo o enterarse pero no dar su opinión por ese miedo a que yo me estoy ilusionando, todo se va a acabar. Para la universidad es importante tener estos espacios porque podemos sembrar en los estudiantes una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos para que ellos fijen posiciones, para que sean críticos. Extrema izquierda y extrema derecha tienen sus posturas sobre el proceso de paz que se lleva en La Habana, pero ambas coinciden en que el conflicto en Colombia debe terminar. Alejandro Torres, Politécnico Gran Colombiano.